Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado y te llevo a entrar Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos Estás conmigo porque quieres que estabas por la de crédito Deja el papel o patético que yo soy tranquilo en México Pa' esa mierda que tú hablas Ya compré papel higiénico Que en putas me dijo que aún te lloro Ni que fueras monedita de oro Tan nuevo yo que te di mi todo Y tú me puse el papel higiénico en el pecho Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en despecho Bebé, según quién, según quién Dile a qué te está informando, qué te está mal informando ¿Qué te está informando? Maluma, baby, mi amor, te vio lo nuestro Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada Yo soy el que mando aquí Miro muchas caras asuntadas, era mi lanza granada, soy el rey de Medellín Yo soy así, de lejos brilla mi uling bling Me prendo un feeling porque sí, las chimbas ponen GPI Y solo sé que soy así, solo se montan en el gym Pa' las dunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo sé Tengo bien perdida la mirada y nadie me dice nada por los chorros que me di Las morras le piden a la banda un corrido de peso, pluma o un despecho de cari Y soy así, yo soy el que reparte el chiste, pa' los negocios soy el king Y solo sé que soy así, las vacas son de Benjamín Y solo sé que soy así, diez carros van atrás de mí Al frente va la wagon jeep, me ven y dicen OMG Y solo sé que soy así, de lejos brilla mi uling bling Me prendo un feeling porque sí, las chimbas ponen GPI Y solo sé que soy así, solo se montan en el gym Pa' las dunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo sé Pa' la parampamparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad